¿Qué es el Consejo Liberante? ¿Se puede ya mencionar alguna idea, algún proyecto que esté por presentar? Sí, bueno, nosotros vamos a presentar el Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, así nos comprometimos en la campaña. Vamos a insistir con la puesta en marcha de la ordenanza de acceso a la información, la declaración jurada de los funcionarios y concejales. O sea, y después mucho trabajo, mucho trabajo y poner en valor una palabra que hay que ponerla en valor, que es el acuerdo, que es justamente la posibilidad que nos da, a escuchar al otro y que ese proceso de escucha incluso modifique algunas ideas preexistentes nuestras y, por supuesto, reciprocidad, que eso suceda también al revés.